Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la novena edición del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana arrancó el camino hacia Qatar 2022 sumando de a uno. El equipo dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca empató dos a dos frente a su similar de Paraguay. Este duelo significó el primer partido de las eliminatorias sudamericanas. André Carrillo abrió el marcador a los 52 minutos de la parte complementaria. A los 66, Ángel Romero puso el empate en el Defensores del Chaco. El delantero volvió a aparecer a los 81 para poner momentáneamente 2 a 1 a la albirroja. A los 85 minutos, la culebra puso el 2 a 2 definitivo. Luego del duelo ante los paraguayos, la delegación peruana partirá de Asunción a Lima desde las 12 y 30 de la madrugada del día viernes. Los jugadores que participaron del cotejo en el Defensores del Chaco realizarán actividades regenerativas. El día sábado, el plantel en pleno desarrollará trabajos tácticos bajo el mando de Ricardo Gareca con miras al cotejo frente a Brasil por la segunda jornada de las clasificatorias. El domingo, el comando técnico, con el tigre a la cabeza, finiquitará detalles del esquema que presentaría frente a la verde amarela. La selección peruana rivalizará contra el combinado brasileño este martes 8 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. En el plano local, el arquero de Universitario de Deportes, Diego Romero, expresó su felicidad por haber alcanzado el apertura con camiseta crema. La verdad que este es un sueño, no esperaba que fuera tan rápido, la verdad que ser parte, como repito, de este grupo es muy lindo, estoy muy contento por eso. Contento por pertenecer a este gran grupo que es maravilloso. La verdad que le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí, por darme las oportunidades que me dio y dar las gracias al club también de que confió en mí desde un inicio. Asimismo, destacó la ayuda que recibe de parte de su compañero en la U y arquero de la selección peruana, José Carvalho. La verdad que tengo una gran persona y un gran profesional como es el tío José y he aprendido mucho de él. Gracias a Dios tuve el apoyo también de él, de mis compañeros en general y muy contentos. El joven guardameta indicó además la manera en que el grupo afrontará lo que resta de la apertura. Reveló también cómo se dio su llegada a la institución crema. Con tranquilidad y seriedad. La seriedad creo que caracteriza al grupo, la humildad también y vamos a ir a ganar esos partidos que restan para poder seguir sumando. Tuve un paso por una academia de mi tío que realmente empecé allá a los nueve años. Después fui poco a poco, jugué Copa Perú, jugué escolares y después me llamaron para venir a la UPA en el 2018. No, pero no aproveché la oportunidad y fue lo primero que tomé. De lado del compadre también tenemos información, pues Kluivert Aguilar, lateral derecho formado en Allianz Salim, que ha sabido ganarse un lugar en el equipo que dirige Mario Salas y ha tenido una buena participación cada vez que le tocó defender los colores patrios con la selección Super 17 y Super 23, atrajo las miradas del mundo. Como todos los años, el medio inglés The Guardian de los 60 Best Young Talent is World Football y para este año ha considerado a todos aquellos que han nacido en el 2003, resaltando entre ellos Aguilar, junto a otras figuras de Argentina, Croacia, Francia y más. Como se sabe, Kluivert fue fichado este año por el City Group, que pertenece al Manchester City. El traspaso de lateral derecho que nació en las canteras de Allianz Salima se dio por 2 millones y medio de dólares, cifra que ubicó al joven talento como el movimiento más caro en la historia del balompié peruano.